Digo todo el tiempo y me va a ir bien y a mí todo lo malo me la super bye y no sé y de repente volteo y digo wow, no puede ser que yo veo fotos de mi adolescencia y digo es neta que yo era esa niña rebelde que lloraba de todo, que maltrataron y hoy, hoy no me dejo, hoy soy lo que soy y hoy no escondo a la mujer que soy, porque yo nací para ser feliz yo y para complacerme a mí, no para complacer a alguien más, ¿me explico? Ahora que valoras y que atesoras de haber sido madre tan joven a los 16 años Hay todo, claro que no es algo que recomiendo, yo lo que recomiendo es vivir tu vida normal como es, pero Mar es todo, Mar es mi motor, es mi vida entera, es mi compañera, es mi mejor amiga y además digo no soy la mamá amiga, por ejemplo hoy le tocó regaño a Mar, sentarse y hay responsabilidades, no sé qué y empezó, sí ya sé Y yo, tú recoges los platos, tu plato y o sea, sabes, no, 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 porque también, también quiero eso, también quiero tener un ser humano, pues bien, ¿no? Lo que tú enseñas en tu casa es lo que va a haber mañana allá afuera, ¿qué es lo que quieres, cómo quieres que salga tu hijo a vivir y a juzgar a los demás? y es que es que quieres y ahí saben empiezas y justamente como tú puede haber mucha gente afuera que también no ha pensado quitarse la vida y todo y te das cuenta que si hubieras hecho eso todo lo que has logrado hasta este momento todos los ejemplos, toda la gente que te sigue que has ayudado no lo hubiera pasado por ti o sea, realmente has ayudado a mucha gente y mucha gente allá, ¿para qué le dirías a esa gente que está pasando por momentos así? todo pasa, nada es para tanto muchas veces pasa un 1% y el 99 es lo que hacemos en la cabeza y la historia que creamos y lo que pensamos que siente porque seguramente, entonces es una tormenta horrible tu vida vale más que cualquier problema vale más, y acuérdate que todos los problemas que te pasen, y justamente Antiera hablé de esto, si yo hubiera sabido que el romperme romperme en dos, hubiera traído a esta mujer o sea, esta mujer me hubiera relajado mucho, pero nunca lo sabes, ¿sabes? entonces, esos problemas que tienes tú tienes de dos opciones o te hundes con ellos o los tomas como una enseñanza y te vuelves bien cabrón tú decides qué hacer entonces, es ahí cuando dices ¿me hundo con ellos? claro que no, papito yo nací aquí para brillar y para sacar una estrella y para ser feliz y para que no me importe o sea, lo que tú opines de mí no dice quién soy es tu opinión ¿me explico? entonces, cuando uno de repente empieza a escuchar todo y te hundes y no, ¿por qué? no luego, los papás dicen que ya verás cuando tú tengas tus hijos vas a vivir lo que yo estoy viviendo hoy día que eres mamá ¿qué dicen, por ejemplo, tus papás de lo que estás haciendo con tu beca de ahora? ¿ver la mujer a la que te has convertido? ¿qué te dicen? mi mamá me dice cosas muy bonitas porque yo mi relación con mi mamá cuando éramos chiquita cuando yo era chiquita mi mamá era la típica mamá que te aventaba la chancla ubícase el cinturón así yo crecí así y hoy en día que mi mamá ve que yo lo resuelvo con amor que a veces digo esa contestación y solamente llego y le digo dame tu celular dame tu celular ¿me la vas? no vas a ir a la fiesta me voy y al minuto llego le digo ¿gorda, cenamos? y mi mamá ¿cómo? yo mamá ¿por qué tú pasabas dos días sin hablarme? y después pasabas dos días y me decías no se me olvida que el lunes me hablaste feo y yo vivía así de hoy el lunes ¿qué pasó? era un adolescente era una niña entonces es enseñar por ahí no va mamacita pero tú y yo seguimos aquí y ve en mi vida vamos a cenar ¿qué quieres a cenar? entonces ya Mar entró en ese ciclo de quiero tal, quiero tal y después ¿me perdones por verte feo? y yo sí pero si es castigada mi amor bueno es que a mí si una mamá me dice lo mismo pues claro que le digo pues vamos no, o sea cenar a la cocina ¿qué pensabas? al mejor salir a no, cenar a la cocina a los veganos ¿y te gustaría tener más hijos Bárbara? o digo ya por la diferencia de edades sería mucho no, ¿cómo crees? no, a mí me encantaría esto está en las manos de Dios no en las mías yo estoy esperando pero no estoy esperando pero todavía nos ha dado yo creo que cuando Dios quiera y diga es tu momento yo feliz de la vida o sea por favor me encanta ser mamá yo quiero ser mamá no, yo quiero ser mamá claro que si en algún momento alguna vez lo pensé conociera alguna niña desamparada o sea se me diera se me presentara esta niña no tiene un hogar o algo adoptaría pero también quiero ser mamá y de dos de hecho que era cuatro pues ya como veo va el reloj de edad digo pues dos no, al contrario me dice mamá es que cuando estás estresada no te maras a relájate dicen que cuando te relajas te maras y yo pues bueno me voy a relájate a ver qué pasa ese 20-21 ¿qué te depara de trabajo?